Estoy afuera del edificio principal de Gateway. En este edificio los estudiantes disfrutan de una comida, encontrar un libro o recibir entrenamiento sobre el uso de las computadoras. El edificio principal proporciona varios servicios estudiantiles, todo bajo un mismo techo, ya sea una comida deliciosa en el quejo café o recoger sus libros de clase o encontrar ese artículo perfecto de espíritu escolar. El edificio principal también alberga algunos programas académicos de gran éxito. Como el programa de reportaje en donde los graduados entran a carreras productivas en el sistema judicial o como proveedores de programación titulada. También encontrará programas calordonados como el programa Cisco Networking en donde los estudiantes se conectan a su sistema de computadoras para entrenar en el diseño de redes, seguridad y apoyo computacional y recibir un título asociado o un certificado. Gateway cuenta con una escuela secundaria llamada Gateway Early College High School. La cual hace posible terminar la secundaria al mismo tiempo que completa su título asociado. También el programa Upper Bound ayuda a estudiantes académicamente y provee asistencia personal y social a los estudiantes de secundaria durante la transacción en el colegio. Upper Bound es uno de los programas TRIO financiado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Todo eso y mucho más se puede encontrar en el edificio principal de Gateway. También puede encontrar el Centro de Enseñanza y Aprendizaje para Maestros, Centro de Cómputo y el Centro de Vida Estudiantil y Liderazgo. Hay algo para usted en el edificio principal de Gateway.